Es una nueva imagen de Dolores Se aprecia ya para salir de pronto principal de este templo Para así derramar sus bendiciones a todo el pueblo de Antiguo, Guatemala Se aprecia ya en el escenario de este momento también Mientras en el local vamos a ir a escuchar Escuchamos entonces y vemos En estos momentos la consagrada imagen de la Virgen Dolorosa Hace su aparición en el pórtico principal de este templo mercedario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está pisando las primeras alfombras Este cortejo procesional Alfombras hecha por manos artesanales de Antigüeños Que ofrendan suerte como acto de fe hacia Dios nuestro Señor Este cortejo procesional Este cortejo procesional Las cámaras de only a su comunitario бывает estén participando con nosotros de estos actos trascendentales, estos actos de mucha espiritualidad para los antigüeños. Es Petroición Canal 9 quien lleva hasta sus hogares esta transmisión especial de consagración de la imagen de la Virgen Dolorosa del Templo Mercedario en la Antigua Guatemala. Recuerden que si ustedes tienen familiares o amigos en el extranjero o en cualquier parte de la República de Guatemala pueden decirles que pueden accesar a la página de internet www.metrovision9.com para también participar en directo con nosotros de estos cortejos posicionales y hoy en este cortejo posicional muy especial en donde la ya consagrada imagen de la Virgen Dolorosa del Templo Mercedario imparte sus bendiciones en las calles de la Antigua Guatemala. Es Petroición que lleva hasta la comodidad de su hogar esta transmisión para todo el pueblo de Antigua Guatemala y sus alrededores. La Virgen Dolorosa del Templo Mercedario la Virgen Dolorosa del Templo Mercedario Al igual que en las procesiones de Cuarrenco y Semana Santa escuchamos esta marcha ya tradicional en el atrio de este Templo Mercedario como lo dice la Marcha Fúnebre de la Reseña que también es una tradición escucharla para Jesús Nazareno para la consagrada Jesús Nazareno también ahora la escuchamos en este cortejo posicional con la consagrada imagen de la Virgen de Dolorosa del Templo Mercedario ha sido para la Metrovisión Canal 9 de mucha bendición así como también para todos nuestros nuestras personas que sintonizan este canal de mucha bendición el llevarles esta transmisión en directo gracias a el Consejo Administrativo de Canal 9 Metrovisión a nuestro gerente general Jorge Mario Rodríguez así como también a Víctor Soto a Carlos García a Pedro García Miguel Chen a Eric Gaitán también a Juan Kai que han estado trabajando con para que ustedes hasta la comunidad de su hogar está participando de estos actos litúrgicos eucarísticos y también de esta solemne profesión con ustedes Juan Carlos Santos quien en nombre del canal les agradece estas sintonías y esperamos estar con ustedes en otros acontecimientos más que hacen historia en la antigua Guatemala y le la 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 la